De acuerdo a la organización Walk Free, la esclavitud moderna es un término general que abarca varios tipos de explotación, que incluyen el trabajo forzado, el tráfico de personas y el matrimonio forzado. Catherine Bryant, la jefa de política y programas para Walk Free, explicó en una entrevista con el economista que en México hay personas que son sometidas a trabajo forzoso en las áreas de minería, manufactura, empleo doméstico y cuidado de niños. Estas personas comúnmente trabajan bajo condiciones inhumanas y no se les da acceso al seguro social, a cuidado médico o asesoría legal. Por lo general tampoco reciben ningún sueldo ni tienen derecho a descanso. En México, siete de cada mil personas viven en condiciones de esclavitud moderna. Uno de los grupos más vulnerables ante esta situación en México es el de los migrantes. Entre 2016 y 2020, más de cuatro millones de migrantes se vieron forzados a quedarse en México en su trayecto hacia Estados Unidos a causa de políticas migratorias que restringen el acceso al país, haciéndolos especialmente susceptibles a la explotación, según Catherine Bryant.